Yo recuerdo, por ejemplo, mis años en la televisión pública catalana cuando me hablaban de la democracia francesa, la democracia europea. Deberían ustedes saber también que en la constitución francesa está absolutamente prohibido cualquier tipo de conformación política que atente contra la unidad nacional. Con lo cual un partido como el de usted, señor, en concreto me refería a esta personalidad política en directo, pues no tendría cabida ni podría existir en la democrática república francesa de la democrática unión europea. Y suma y sigue, porque el problema viene cuando la gente no solamente no conoce derecho internacional o historia internacional, sino que ni siquiera conoce la historia del propio país que está reivindicando de manera patriótica.